siempre tiene que haber un chistoso Gaming Gladiator con Diracchio oh es verdad lo que viste que lo votaron a Diracchio despues de 100 años no? no 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 gordo no lo votaron le hicieron la camita todos se quitaron y luego todos se reunieron menos Diracchio y para que organizacion? osea para la misma no? si no me equivoco o es otra? tu estas haciendo referencia a un chiste creo no 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 esta hablando de si mismo weon simplemente lo pusieron en rostre inactivo de gaming pero es la misma excusa para no votarlo todos los equipos tienen un contrato por medio entonces no podes votarlo sin mas pero lo que dices es ah bueno pues ahora pasamos a la banca y entra Watson ok teca tienes que revivir la liga para acabar con la liga de mamuteo que existe hoy en dia demasiado mamuteo hay tienes que hacer una liga que es la la liga gordo no quieres? no es que no quieras solo que los jugadores van a jugar en torneos weon y como te digo osea mira lo que mantiene una liga viva es los jugadores top weon porque si a meter jugadores puta que no sean tan top no no la liga no no rinde pues no? entonces tengo que ver eso pero tambien cuando tu hiciste tu liga weon eso pasa que los jugadores estan en otro en otro o jugando en torneos o cosas asi y tu hiciste con lo que habias ya no? no funciona ah que estas con el servidor de mew ahorita no debes hacer un servidor desde mike update NO SI SIN SERIO NO SE QUE CHUUCHA LE BEN WEON MEHONESTICO te pregunto y a que hacen te armas y vas a matar al dragón Se acabó Yo digo, ok, ya, pero ¿Qué más? No, nada, ahí se acabó, ahí está la diversión Me dicen, ah, es que lo digo Porque nunca lo he jugado, pero podrían Podrían intentar, ¿no? O sea Esa es la diversión, también cuando es un server de rol Por ejemplo, el Zane va a abrir un server de Minecraft Ya Y va a imitar streamer, tú podrías jugar tranquilamente Ahí, ¿me entiendes? O sea, con tu tiempo libre, ¿no? Claro, claro Pero también es como que es algo de rol, algo así ¿Algo de qué? De rol, y a la gente le vacila el Minecraft, ¿no? Aunque tú no lo creas Yo también creo que si le agarras el gusto a algo Te vacila, ¿no? Claro, claro, si eres mente cerrada No, pues, no te va a gustar nada Tú no eres mente cerrada, porque tú juegas un culo de cosa Yo he jugado de todo ¿Sabes que el lunes voy a jugar Dragon Ball? ¿Y a jugar este Dragon Ball nuevo? Ese no, ese no ¿No lo he jugado? ¿Qué tal es? No, no, no lo he jugado No, el lunes voy a jugar, me he comprado un cosplay De Majin Buu, y me voy a pintar todo de rosa Y voy a jugar el lunes A la huevada, weu Filme, me he comprado Mira, checa, checa Cuando acabe, atención a mi cosplay Acá está, ya compré Me voy a pintar con Temper a todo el cuerpo, rosado Puta, como va el Dota, creo que ya está en la bolsa Ya está en la bolsa Esa medusa no va a ser ni mierda, weu No hay forma No, no hay forma No, la medusa no juega cómodo Contra Store y contra Pango tampoco No pelea muy bien Y el mono puta también se para muy bien si la habilitan Y tiene que repetirlo No se cabe tampoco la medusa La medusa se queda, weu O sea, si no Empieza bien su timing La medusa no No hace nada en el lunes Se muere Está chapado, se va a analógicos también, weu Está segundo en network Muy chapado, weu Todos olvidaron a mi dios cada uno ya, weu Está sumare Ay, no es el build de Copy, no? Copy siempre compra su sword En el Storm Pero Ha habido un build completamente distinto ¿Por qué está haciendo el mono? Tiene gema, no? ¿Tiene gema? Creo BKB BKB Manda la sacza, raro, weu Está seguro de que no hay un impale Oh, pero la medusa también está chapada, weu No, pero cuando el mono llegue a 25 La medusa no va a poder salir de ahí, weu No tanto, porque ya le lleva 5k de ventaja, ya Y tiene BKB Skadi O sea, esa guada no es daño Esa guada solamente va a arragar espalda Tienen que baquearlo No tiene cabel feo Gordo, es una pregunta ¿Cuánto te costó la orquesta de Chechito? ¿Puedes saber? Ya dije que para la fiesta todo en total, gastos totales, 15 mil dólares 15 mil dólares 15 mil dólares ¿Por cuántas horas? ¿Por cuántas horas? Ya, escúchame, y eso Y eso No, es mucha pregunta O sea, mi gasto Mi gasto De ese día en general Porque pagué multa Contraté policía Pero con tu stream No pudiste No pudiste pagar eso Con el stream de ese día ¿Qué chucho, Parkin? ¿Se me hizo eso? Posible A la huevada Posible, ¿no? No ¿Cuántos stream, Gordo? ¿Cuántos stream son esos? ¿Cuántos stream? ¿Esos son? ¿Dos? ¿Dos o tres? ¿Para la vuelo es un stream? No creo que puede decirlo, ¿no? Pero Si la gente ya vio cuánto gana Otra era filtrada de casualidad, güey Ahora tú mostraste Sí, sí, sí De casualidad Me hueví De casualidad mostré Quería tomar screenshot Y se mostró la huevada Entonces, mira Por lo que he visto Lo pago hace seis días Seis, siete, siete Seis, cinco días Una semana Sí, sí Una semana Ah, y Una semanita Ah Esta borsura Ese gordo Infeliz, güey No, pero Espérate, espérate Que me entró Parker Ah, y buena Buen hookshot A dos A la lacra no es bueno No muere La lacra de mierda Mira, güey Mira, pero se para Se para Se para Tiene Russian Tiene Russian Tiene Russian todavía Al Goku se quiere meter, güey No tiene ulti, no Ah, Dios santo A ver Tienes que tener cuidado Si pueden perder Ese high round de Tundra Es fuerte, ¿ah? Sí, güey Tienes que tener mucho cuidado Con esa huevada, güey Ay, ay, ay Madera Creo que me voy a pajear con tu plata No, pero, güey Lo he perdido en el casino, güey Me he quedado con 28 centavos, güey Porque este mojo es peligroso, ¿eh? Pero ahorita no tiene nada Como pelear Lo matan Es muy peligroso Sí, lo matan Sí, lo matan Sí, lo matan Sí, lo matan Perdió la gema, güey Perdió la gema, güey Esto es lo que no tiene que pasar, güey Eso es lo que absolutamente no tiene que pasar, güey Eso tiene Hex ya, Benjas Creo que te puedes masturbar un poquito, Benjas, ¿ah? Un poquito, no, va Sí Ah, 15 mil dólares Para una fiesta, guau No, pero era doble celebración Celebración, porque mi vieja llegó de Estados Unidos Y el primer año de mi hijo, pues, ¿no? Es un gasto de una vez a las 500 Me dolió el culo Claro, claro Me dolió el culo Pero dije, ah, guau Pero es la pena, pues, si estás divertido, está bien O sea, se ha divertido todo mis patas Me he divertido yo, se ha divertido mi vieja Por tu viejita, sí, pero ¿Hace cuánto tiempo que no ha habido esa tu viejita? Un año, güey Un año, pues, ¿eh? Sí, está bien, está bien Está bien Ah, bueno, o sea, es que me cayó la sundal, ¿no? ¿Cómo te cayó? ¿Sabes cuándo? ¿De qué forma te cayó? ¿De qué forma te cayó? Que tengo que pagar el impuesto Porque estoy regulando todos mis papeles ¿Pero qué milagro que no te haya caído antes? O sea, recién ahora Es que te voy a explicar, pues No, no, no puedo decir Es muy privado Supongo que la forma de trabajar de ellos es, este Esperar que pasen años y te caen y te cobran todo, ¿sí o no? No, no, es que te voy a explicar, pues O sea, yo ¿Sabes por qué no me caía a mí nunca? Por el tema de que yo Yo dejaba de mover dinero un año, dos años Y mandaba las cuentas por ahí, mis causas, ¿sí, me entiendes? Y como que la sundal no No identificaba como que un huevón así Que tenga dinero siempre, ¿no? Claro Ya, pues, y al fin Claro Ah O sea, sin querer Hacía que la sundal se huevé, ¿me entiendes? Sin querer Pero ya, pues, ya está A mí me han dicho que te anda a caer a ti, abuelo Me han dicho No, ya lo invocaste Se corta cagón, concha de su madre No, ya vi, ya vi, ya vi Ya hay todo eso, así que tranqui nomás No, aparte esa hueá Regularizar esa hueá es fácil Y no, no duele mucho Sí, sí Solamente que llega el pinche Llega el pinche a pagar, así sea algo mínimo Pero ya, pues, tienes que hacerlo Sí, yo lo veo Bónicamente estás pagándole el sueldo A los congresistas Para que te hayan sentado como guanos ahí ¿Qué? ¿Mi sueldo se va con los congresistas, abuelo? A lo peh viejo Se pajean Se va para el Estado que no puede parar la ola de extorsión Sí, se pajean con tu dinero, gordo Joder, peh Soy impuestos, peh, papi Soy impuestos Para mejorar Tú pagas para mejorar el país, alucina Para mejorar Para mejorar su Para mejorar su casa De esos malditos hijos de perra, weón Hola, Quitega Pero en esa zona donde vives Yo sí con gusto pago impuestos, ¿no? Porque esa zona sí es buena Puta chévere Ahí, por ejemplo, si existe obras O hacerla en cualquier huevada Que abren la pista A los tres días lo arreglan todo Puta chévere En cualquier otro lugar Otro distrito Se demora hasta tres meses ¿Tres meses? Te estás loco, un puta chévere Venga, ¿y esa casa Esa casa que estás ya ¿Es tuya? ¿O está en planes para ser tuya? ¿O solo está alquilado? ¿Sí sabes? ¿No sabías? Ah, no, no, no No sabía, weón Acá había flyers ¿Y flyers? Sí O sea, esa casa siempre ha sido 4D Es 2, 2, 3 años Pero ya nos quitamos Y yo no sé cómo quinteca ¿Cómo viste con la casa? O sea ¿Cómo encontraste la casa? Mazoco, Mazoco me pasó Mi hijo, esta casa es grande Y de 4D es chévere Y puta, es bien grande No, sí, es enorme Y para el precio es barato ¿Y cuáles son tus proyectos? Porque ahorita que ya, puta Estás, supongo, ahorrando Y todo, estás andando bien ¿Qué vas a hacer? Fin de año Abrir mi cevichería ¿Estás seguro, papi? Sí Oye, ¿sabes que los chinos Prácticamente nos están robando, ¿no? Todo el pescado, ¿no, gordo? La pota Yo voy a abrir mi cevichería Para recuperar la pota ¿Pero huevo la pota? Ya listo Sí ¿Qué van a matar? Uy, ¿se encontraron el smog con el smog? Que muere peligroso, ganamos Que muere peligroso, Fokus No, 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 no No muere Pauza peligroso No muere El ulti del mundo también No va a tener mucho efecto No va a tener mucho efecto Solo van a matar al bonti Sí, güey, vamos La medusa también la ha cagado No tiene ulti la medusa Le ha cagado la medusa Ojalá tienes razón No, pero igual ya se acostumbra Ya ven que ¿Quién es el El que tiene espíritu débil Ya es donde empiezan a ir a atacar De manera selectiva A mí nunca me jode acá Tranquila Estoy en la sala solo, duermo solo ¿Qué? ¿Que si penan? En principio me falté Porque esta gato yo la alquilé solo ya Y no había nada No había nada ahí Estaba solo, gordo ¿Solo? De ahí dije, mejor traigo un par de causas Porque me voy a volver loco Te podías pajear en tu jardín Como si la huevan A la mierda Oye, gordito, ¿y cuánto pagas ahí por el mes? En 2.500 ¿Ha subido? A la miércoles Sí me acuerdo que estaba en 2.100, creo Pero supongo que la reformaron La vez que fuiste, estaba como nueva la casa Ustedes la dejaron hecha La tía puta, mejor no digo lo que dijo la tía de ustedes Yo tenía una foto Justo el último día antes de irme Tengo toda una galería de fotos de cómo se quedó la casa